Y en mi corazón te hirió, por ver que hasta el sueño se pasó Si no consigo el quererte, si no consigo el hablarte, así no quiero perderte Si no consigo el quererte, si no consigo el hablarte, así no quiero perderte Mis ojos solo ven que traigo yo Amarte solo es una ilusión Cantaré en tu ventana, hasta que pierda las ganas, me encontrará la mañana Cantaré en tu ventana, hasta que pierda las ganas, me encontrará la mañana Quiero que encuentres otra ilusión Bien sabes que no fue mi corazón Solo déjame mirarte, así podré consolarme, besos y amor regalarte Solo déjame mirarte, así podré consolarme, besos y amor regalarte Reír, 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 para enseguida llorar Vivir, 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 y las penas olvidar Contarle las tristes penas al amigo más leal, solo él sabe consolar Contarle las tristes penas al amigo más leal, solo él sabe consolar Y este charanguito Y este charanguito El voto se aleja al ritmo Ahí, eso Mis ojos solo ven tu traición Amarte solo fue una ilusión Cantaré en tu ventana, hasta que pierda las ganas, me encontrará la mañana Cantaré en tu ventana, cantaré en tu ventana, hasta que pierda las ganas, me encontrará la mañana No quiero que encuentres otra ilusión, bien sabes tuyo fue mi corazón Solo déjame mirarte, así podré consolarme, besos y amor regalarte Solo déjame mirarte, así podré consolarme, besos y amor regalarte